Hoy hablaré contigo de hombre a hombre No quisiera saberlo y quizá no sepa nunca Pero creo que para aclararlo la única manera Es hablar de ella y aclarar de una vez Solo Dios y ella lo sabe si es tuya o mía Solo sé el amor que me tenía y ahora veo Que se reparte contigo sin pudor alguno Hoy ese amor ella lo reparte entre los dos Más vale que esto se aclare Más vale que esto termine Que ella decida quién ama O tú o yo aceptaremos el dolor Yo aprendí a estar solo sin ella y he podido Hoy te llamo para hablarte mi viejo amigo Sería triste que en tu cama ocurriera Que ella aún esté soñando conmigo Por eso quiero aclararlo viejo amigo Nunca es tarde y hay que saber elegir Yo elegí quedarme solo para amarla más Yo seguiré mi camino no la podré olvidar Más vale que esto se aclare Más vale que esto se aclare Más vale que esto termine Que ella decida a quién ama O tú o yo aceptaremos el dolor Más vale que esto se aclare 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 Más vale que esto se aclare